Ya, you know this, Shaq Producing on the Beans Desde que te fuiste, me di cuenta que el amor no existe Que lo nuestro lo tomaste como un chiste Y es por eso que yo no estoy triste Ya no te espero, estoy bien soltero Con o sin dinero, hago lo que quiero Y ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Ya no creo en el amor, yo Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Ya no creo en el amor, yo Me dejaste en un segundo, con un dolor profundo Pero nunca me confundo, cuando estoy con esto y se lo hundo Vivo a mi manera, rodeado de mujeres solteras Hago lo que quiera, porque en casa nadie me espera Tengo mi corazón, son, son En una prisión, son, son Por andar de ton, 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 ton Detrás de un calzón, son, son Tengo mi corazón, son, son En una prisión, son, son Por andar de ton, 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 ton Detrás de un calzón, son, son Desde que te fuiste, me di cuenta que el amor no existe Que lo nuestro lo tomaste como un chiste Y es por eso que yo no estoy triste Ya no te espero, estoy bien soltero Hago lo que quiero, como sin dinero Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Ya no creo en el amor, yo Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Yo